El hombre que yo más quiera Por su manera de ser Y por su gracia campera Por la mañana siembra trigales Cuidas olivos y aceitunales Viva Castilla, tierra de fama Viva la mancha y olé Bonita y llana Te quiero más que a mi madre Te quiero más que a mi madre Y no te mereces tanto Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando Te quiero más que a mi madre Los toritos vienen, los toritos van Los toritos vienen por el olivar Por el olivar de José Ramón Los toritos vienen, los toritos son Te quiero más que a mi vida Te quiero más que a mi vida Y más que a mi corazón Y sin pecado no fuera Más que a la Virgen y a Dios Te quiero más que a mi vida Te di a los toros de mucha café Madre, los toreros me dicen Y dicen que yo no digo nada Madre, los toreros me van a matar Te quiero más que a mi madre Te he visto llover con sol Te he visto llover con sol Te he visto llover con sol En claras, comas, y oscuro Y olvidarse de los amores No te están más seguros Te he visto llover con sol Los toritos vienen, los toritos van Los floritos vienen por el olivar, por el olivar de Pociera Los floritos vienen los floritos Como querés que te quieras, como querés que te quieras Y con cariño te trate y si quieres una alma sola Repartirás en varias partes, como querés que te quieras Sería los dulces, mucha café, madre la solero que los panes Que los panes, que yo no digo nada, madre la solero que van a morir Y a mi corazón le digo, y a mi corazón le digo Que no me haga de llorar, y mi corazón me dice Que no me haga de llorar, y a mi corazón le digo Los floritos vienen los floritos Los floritos vienen por el olivar, por el olivar de Pociera Los floritos vienen por el olivar, por el olivar de Pociera Los floritos vienen por el olivar, por el olivar de Pociera